Dale más tío, ayúdame, pa'l Youtube Hola, hoy mi mamá va a hacer videos de limpieza Si quieren suscribirse, suscríbase Si quieren dar likes, por favor Hoy vamos a... Adiós Hola, hola amigos Sí Hola mi gente No, pero es que así no, porque pues no va a estar bueno Ok, ok Pues sale de nuevo Pues ya Mira, toma mami, dame Ahí está, empezando Jacqueline Porque yo sube, es el dueño de mi carro Y yo tengo llaves, ¿la ves? Ok, ya, ya Modelando para Youtube Nos quiere ganar los carros para manejar Ya me voy Y ya se va, solitaria por el mundo Vámonos, ya, ya, vámonos En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 Pero, no, 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 pero Bueno amigos, vámonos Vamos rumbo a hacer un esquimado Calahoma Aquí llegando Manchester Tenecy Aquí llegando Manchester, Tenecy Que, no, 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 no No, 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 sin ¡Señora la bús pits!